Oh yeah, oh yeah, oh no no Eres perfecta mujer, de la cabeza a los pies Tú pasas de mi nivel, tú tienes el piquete De la forma que tú besas mami, más simétrica que un origami De la forma que tú besas mami, más simétrica que un origami Eres perfecta mujer, de la cabeza a los pies Tú pasas de mi nivel, tú tienes el piquete De la forma que tú besas mami, más simétrica que un origami De la forma que tú besas mami, más simétrica que un origami Amarte es mi maña, que lo que toca mi mano se daña Pero amor es lo que dicen, como un color entre los grises Yo nunca te fallé, tú no eres cualquiera Tú eres la mujer, mi corazón anhela Pasan por ahí todas y todas esas poses que tú conoces Gracias a mi mujer, ni tu amigo, pero en vivo solo contigo Disfruto el show, bebé, alright Visita dime dónde vas, que yo te caigo donde sea Eres perfecta mujer, de la cabeza a los pies Tú pasas de mi nivel, tú tienes el piquete De la forma que tú besas mami, más simétrica que un origami De la forma que tú besas mami, más simétrica que un origami Eres perfecta mujer, de la cabeza a los pies Tú pasas de mi nivel, tú tienes el piquete De la forma que tú besas mami, más simétrica que un origami De la forma que tú besas mami, más simétrica que un origami Somos Adán y Eva, y estoy listo pa' tomar el castigo Y todo lo prohibido Y las pecados que tú y hemos cometido Pasan por ahí todas y todas esas poses que tú conoces Gracias a mi mujer, ni tu amigo, pero en vivo solo contigo Disfruto el show, bebé, alright Visita dime dónde vas, que yo te caigo donde sea Eres perfecta mujer, de la cabeza a los pies Tú pasas de mi nivel, tú tienes el piquete De la forma que tú besas mami, más simétrica que un origami De la forma que tú besas mami, más simétrica que un origami Eres perfecta mujer, de la cabeza a los pies Tú pasas de mi nivel, tú tienes el piquete De la forma que tú besas mami, más simétrica que un origami De la forma que tú besas mami, más simétrica que un origami De la forma que tú besas mami, más simétrica que un origami De la forma que tú besas mami, más simétrica que un origami No te ha camазarte que un origami De la forma que tú besas mami, más simétrica que un origami De la forma que tú besas mami Strategicitz ¡Suscríbete al canal! 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 Como empezó, con un beso en la lejilla Un beso que me dio alegría Tomé su mano y la llevé a la vista Y la seduré con mis pasos mágicos Un beso que me dio alegría Como empezó, con un beso en la lejilla Un beso que me dio alegría Tomé su mano y la llevé a la vista Y la seduré con mis pasos mágicos Eso me pasa, mami Por quererte ver, me entrarás ajena Y también tu piel, en el mismo party Pero otro ser, estabas más buena Que me estremece All right Con la boca y placer Si me toca yo, te como otra vez Eso hago otra vez Ella, ella ya era mi parcerita Y besaba como niña bendita Se casó con un pelado fresita Pero no le da lo que necesita Así que me llama a mí Pa' pasar la noche Hago de psicólogo Escucho sus reproches Él le manda a ella canciones de amores Mientras ella audicionando para 12 corazones Ay, qué pecado me da Ese muchacho tan enamorado Y justo a ella le da Por cometer conmigo esos pecados Somos como un huracán Como el sol derritiendo un helado No nacimos pa' durar Si no disfruta lo que no ha pasado Con la boca y placer Si me toca yo, te como otra vez Con la boca y placer Si me toca yo, te como otra vez Suena el ritmo rom-pam-pam El baile no es pedia más Debajo de las sábanas No se encontraría Suena el ritmo rom-pam-pam Vamos pa' una ronda más Tu cuerpo se come Como una nosita Con la boca y placer Si me toca yo, te como otra vez Con la boca y placer Si me toca yo, te como otra vez Con la boca y placer Si me toca yo, te como otra vez Con la boca y placer Si me toca yo, te como otra vez Mi casa y placer Soy guay, mi casa y placer Si me toca yo, te como otra vez Me toca yo, te como otra vez Con la boca y placer Si me toca yo, te como otra vez Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.